Este hotel nuevo y elegante se encuentra en la ciudad de Alcalá de Henares, situada en el noreste de Madrid y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este hotel moderno cuenta con espacios amplios y luminosos y ofrece alojamiento de estilo contemporáneo en esta histórica ciudad. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet. En la cafetería del establecimiento, los huéspedes podrán disfrutar de aperitivos y café durante todo el día. El hotel está muy bien comunicado con la autopista A2 y con trenes y autobuses de servicio regular, por lo que los huéspedes podrán desplazarse hasta la capital española en coche o en transporte público. Se ofrece aparcamiento por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.